Hey que onda soy Sequel y seguimos con esto que es Shining Force Ahora vamos a entrar a la torre y vamos a tratar de detener al Dark Souls y a salvar a Aleph si no es Aleph y Torazo Una lancha del diablo majo Ok, a la formación, vamos a cambiar la formación Ernesto, Domingo, Narcha, Silo, Bálvaro Aquí podemos cambiar, aquí podemos cambiar Vale, quitar a Henry porque no es tan poderosa Vamos a poner a alguien que vuele como Aemon Vamos a poner a Aemon O podríamos poner a Kokishi O a Diané Vamos a poner a Diané para probar su nueva arma Igual no creo que haga mucho, mucho efecto Escuchen, tenemos que aguantar hasta que el señor Dark Souls termine Destruyan a la Shining Force No dejen ni ninguno vivo Ay, por favor No aparece por ninguna parte No, para eso tiene sus achichincles que le hacen el paro Entonces debe estar en lo alto de la torre Démonos prisa Ocupémonos de los enemigos de aquí Vayamos por Dark Souls Es el plan, Narcha Es el plan Es decir, escucharse cuando dijo que nos iba a matar a todos Nosotros tenemos que defendernos Y vamos a atacarlos sin piedad Sin piedad ni temor Vamos Domingo Creo que no debería haber quedado el dragoncito Ah no, pues no lo quite Ah Porque creo que me va a ayudar para Para cruzar por aquí Pero voy a tener cuidado de no mandarlos solo Porque si los mando solos los van a Ay wey, aventó hielo Es un gusano de hielo Pero creo que no atacan a larga distancia sino de frente Si me buceara aquí creo que podría alcanzarlo Es que... Vamos a subirle la vida por pasa Vamos a darle un poquito la vuelta Vamos a poner Domingo 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 Garra de acero Ok, aquí hay muchos como robots Vamos a ver que esto le quitamos a este Un super ataque le quitamos 9 Creo que tenemos Muchos problemas Porque son más fuertes que Bálvaro Pero para eso vamos a dejar aquí Chris Para que trate de ayudar lo más posible a que pueda Bálvaro Y aunque esté subiéndole la vida O a ver que ¿Uno? Creo que ese dragón lo vamos a quitar Porque para mí A otras personas les puede gustar y les puede funcionar Pero a mí Pero a mí no me gusta O sea no que no me guste sino como casi no lo sé Que me hace muy débil Debería entrenarlo más Pero no estamos aquí para entrenarlo Sino para derrotar a Dark Souls Aparte se me vio chido Ya cumplió ¿no? Ya vengo a Kane A canijo Ya venció a Kane Y ya vengo a su A su familia ¿no? Aunque realmente el que lo mató fue Dark Souls Y ahí te va papá Así que realmente Tendré que vencer a Dark Souls Para vengar a su familia Vámonos 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 Él es muy fuerte para ti Víjate la otra vez ¿Algáren yo quedo perdido vida? Pues no sé Pero ya no la subimos hay que huir hay que huir matemos va contra la... va contra Chris vamos a ver cuánto le quitamos a esta... a este gusano de hielo 11 puntos, no es mucho pero a lo mejor el dragón puede hacer más daño corre de aquí Chris, correle vamos Blue dale verdura Blue solo le quedaste uno muerda 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 tal vez no debería ir con todos para arriba, debería mandar uno para que regresara y apoyara a Chris creo que sí, eso sería lo mejor vamos a ponerle todo casa elfos, anillo negro, creo que el anillo negro está encantado así que no se lo vamos a poner a ver bueno, al menos le di una vez bueno, eso es más que suficiente ha a ja muy cool mateces a uno si hirviste es de algo ya, de un golpe lo mato Yo voy a quedar aquí para hacerles apoyo Todos vámonos, esos no son importantes ¡El importante es Daxo! ¡Ahí te va una bomba! ¡Un buerbandeo! ¡No mueras! ¡No mueras! ¡Ah! ¡Mmm cabrón! Creo que eso de tener voladores no es lo mío ¡Maravilla de tubo! Ahora si ya podemos recobrar nuestro camino ¡No! 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 ¡Hah ja ja! Pero no importa cuánto nos espere, nosotros avanzaremos. Nadie nos puede hacer nada, somos invencibles. Te enseñaré un pequeño trujo... ¿Trujo, eh? Un trujo de magia llamado... ¡Hielo congelante! Polvo de diamantes. Tengo ganas de volver a ver este... Héroes de la Co. Cómo me gustaban los caballeros del Zoyaco. Son de las primeras caricaturas que recuerdo. Creo que fue el primer anime que miré. Sí, fue el primer anime que miré. Y la primera caricatura que recuerdo... Bueno, son varias. Está la de Bobby. El mundo de Bobby y también la de... La Tortuga Ninja. Y el primero que me gustó así de... Vaya, sí, quita mucha vida. El primero serie que me gustó así como para jóvenes fue los Power Rangers. Ese es básicamente mi niñez. Y el gato Félix. También. ¡Ah, ya mueren! ¡Oh, lo mató! Eso que él era mi curador. No menos que ahora tenemos a Chris y tenemos a Marsha. Van 10 turnos. Lo siento, pero ¡quítate! ¡Ah, pues tengo esa espada fea! Se la voy a quitar. Y le voy a poner otra más chida. ¿Este sigue pegándome de a uno? ¡Ya muérete, cabrón! Vea, nomás le pego un golpecito y se muere. ¡Ni aguanta nada! ¡Ni aguanta nada! ¿Qué? ¿Domingo tiene tanta defensa? ¡Oh! No lo durmió. ¡Contra, contra! No tengo nada para moverme o algo así, ¿verdad? Tengo más con esta espada, ¿no? Sí, creo que esta espada es más poderosa. Pero como sé que tal vez puedo fallar... ¡Entonces te daré con fuego! ¡Acá! ¡Vamos a ponernos a larga distancia! ¡Vamos a atacar! ¡Uno menos! ¡Ten cuidado, Domingo! ¡Artur! ¡Tú eres bueno resistiendo magia! Pero más que magia es... ...se tiene un ataque físico muy sorprendente. ¡Sor stelléte con cuidado! ¡Haz enfrentado! ¡PAP! ¡Gracias! No, no, no lo mates. Quiero ver como es el Supernova nivel 20. Ataca. Ese fue un ataque destructor. Yo pensé que era un cofre. Fernes, vas a morir. Sube de nivel. Bien. Fue lo que quería para que subiera de nivel y pudiera hacerte más poderosa. Porque el ronardo no se puede poner hasta que sea de cierta clase. Ay, Arnesir es tan valiente. No. Ay, no me quito nada. Pensé que iba a ser un ataque más poderoso. No, no me quito nada. 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 Ay, ya, muérete, por favor. Ni quita nada esos güeyes. Yo quiero hacer lo que está oculto ahí adentro. Ah, contragolpe. Te pones muy recio, te pones muy fiera. Fernanda, ¿tú no tienes nada para subirte la vida? No, no tienes nada para subirte la vida. ¿Ya ves todo lo que hacen? Ah, aparte ese dragón se me olvidaba. Creo que de aquí si alcanzo subirte la vida, si se alcanzo. Te voy a volver a subir la velocidad de paso. Ah, no, no me entendía nada. Ah, tan güey. A ver, yo puedo ir a ver qué hay. No, 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 no. Y se me olvidó el dragón por completo. Por completo se me olvidó el dragón. No, 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 no. Te voy a enseñar un pequeño truco que se llama Supernova. Super 20. Toma maestro demoníaco, te he ganado con un superpoder, he sido derrotado, pero hemos vencido. Hemos logrado suficiente tiempo, ¿qué?, ¿sniff sniff?, es como alfateo, ¿no?, algo huele a podrido, huele a maldad, juta, qué perspicaz eres, vamos a ver qué hay aquí, tú, tú eres, yo soy Flash, sí, soy Flash, oh, mira la zorrita, has venido a salvarnos, perdónanos, mi señor, Dark Souls ya está en lo alto de la torre, ¿qué?, luchamos cuanto pudimos, pero es demasiado poderoso, no se preocupen, yo buscaré a Dark Souls, ustedes descansen aquí, sí, mi señor, en cuanto se cuiden mis heridas, nos uniremos a la batalla. Este abrazo ya le han ido a Shining Force, espera, mi señor, ni dejen contra, tengo que averiguar algo sobre Dark Souls, sí, tendré cuidado, no se preocupen. ¡Vamos Dark Souls! Esperen, deje, recuerdo la vuelta de Dark Souls. Hacerlo así como, ha, así que por fin has llegado, ¿eh Flash? Escucha mis palabras, la torre ya está en marcha. Se va a reunir un gran poder, no creo que entiendas nada sin tus recuerdos. Pero sobre este continente flota una estrella artificial que emite un poder invisible. Ese poder es la fuente de toda la magia de Runei, y ahora se está concentrando en la torre, y canalizándose hacia el dragón oscuro. Flash, ¿has venido solo? Lo siento pero tenía que, ay, ah, 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 ah. Ah, caray, después de, no le leí. Ha, 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 ha. Que grata sorpresa a la princesa de Runifaz en persona. Es un placer y un honor tenernos como testigos de esta ocasión. El dragón oscuro despertará pronto, el legado de los dioses por fin resurgirá. Los grandes de antiguos poderes de la oscuridad Pronto serán mío ¿Eh? ¿Qué pasa? ¡Es Kane! ¡Kane! ¡Kane! Daxo, tu plan termina aquí No tienes buen aspecto, Kane ¿Estás seguro de estar a la altura? Vaya, casi no puedes mantenerte en pie ¡No sufras más! ¡Aaah! Descansa en pedazos, digo en paz Por toda la eternidad En realidad, Kane Eso es lo que siempre quisiste ¡Daxo! ¿Qué es lo que has hecho a Kane? ¡Asqueroso asesino, bastardos, a bandija! Silencio, idiota Ya es demasiado tarde Kane Has hecho un valiente esfuerzo al venir aquí Pero has llegado un poco tarde El poder de allá afuera no tiene límite Pero ya es suficiente para revivir al Dragon Oscuro De hecho, yo soy demasiado poderoso para detenerme Escúchame Flash Ya no hay esperanzas para mí No digas eso Todavía podemos curar tus heridas Conozco mi cuerpo Mejor que nadie He usado este traje para teletransportarme Pero ha sido más duro de lo que creía Esta vez me he pasado Antes de que sea tarde Tengo que decirte algo Escucha atentamente ¿Están listos? ¡Sí, mamá! ¡Ay, mira! Estamos ahí Bien Iniciaré la secuencia del sueño criogénico ¿Sueño criogénico? Entonces, sí Los supuestos dioses Son gente que es del pasado O sea, nuestro presente ¿Qué pasa? ¿Es que no funciona el equipo? ¿Qué pasa, mamá? ¿Está roto? No No está roto Lo siento Sé que esto es más difícil para ustedes Que para mí Pero aún así No te preocupes Llevamos a creárselos para esto Desde que éramos niños Kane tiene razón Vamos al futuro A salvar este planeta Gracias Kane Flash Crear el dragón oscuro Fue un crimen en nuestro tiempo Y ahora vosotros Ustedes tienen que ir a expiar De ese pecado Puede que nunca volvamos a vernos Pero siempre estaré violando por ustedes Kane Flash Trabajen juntos Para proteger las vidas De la gente del futuro Sí, mamá Yo haré todo lo que pueda Sí Al rato Así que lo mandaron A los dos hermanos Al futuro ¿Qué ocurre? ¿Tu memoria? Las Flash Ya recuerdo Ahora recuerdo Kane Nuestra misión Íbamos a unirnos Y sellar el dragón oscuro Temíamos que Temíamos a la nueva raza Que habíamos creado Y para destruirla Creamos al dragón oscuro Y sembramos la semilla De nuestra ruina Intentamos dormirlo Para expiar nuestro pecado ¿Te acuerdas ahora? ¿Te acuerdas Flash? Sí Sí Lo recuerdo todo Bien Parece que al final No voy a morir en vano Toma Flash Coge esta espada Tintintintirín Cuando esa hoja Se combina con la otra El arma para derrotar Al dragón oscuro Kane No intentes hablar Ve a Metafa Allí todo se te revelará Deberían quedar algunos Tipo Adam Ellos te ayudarán Ah nomás Cayo Si se murió ¡Kane! Que no ves que mi carnal Se murió Es que Kane se murió Si ya voy Pero espérense Dijen que Apenas que recuerda Que era su hermano Y se muere Bueno Vamos a dejarlas aquí Espero les haya gustado Recuerden dejar like Comentar Nos vemos en la próxima Al ratos